Karol G ignora a Anita totalmente en público Pero antes, participa para ser el ganador de una de estas prendas personalizadas Con el simple hecho de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Dejar tu like y comentar tu artista favorito y la canción que más te guste Recuerda, este sorteo está auspiciado por Espacio Design, los mejores en calidad Uno de los disfraces más llamativos de Halloween dentro de los artistas urbanos Fue el de Anita, que optó por disfrazarse de Karol G con el atuendo de su video location Anita se vistió exactamente como Karol G, hasta tenía su propio bebecito Ya que tenía un acompañante disfrazado de Anuel AA Esta fotografía de Anita se hicieron muy viral Pero no vimos ninguna reacción de parte de Karol G ni de Anuel AA a las publicaciones de Anita A pesar de que Karol G es seguida por Anita No se puede decir lo mismo de parte de Karol G ya que esta no sigue a Anita en su cuenta de Instagram Con este disfraz de Anita, esta le está haciendo un tributo a la grandeza como artista a Karol G Pero esta no reaccionó Y lo que se llega a pensar de que esta le había molestado un poco el disfraz de Anita Por el simple hecho de tener un acompañante simulando a Anuel AA Como ustedes saben, ya esto no están en una relación Al menos en público ¿Crees que simplemente si Anita se había disfrazado de Karol G sin el Anuel Karol G podría reaccionar? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Karol G responde a la despedida de Anuel AA Pero antes, participa para ser el ganador de una de estas prendas personalizadas Con el simple hecho de suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar tu like y comentar tu artista favorito y la canción que más te guste Recuerda, este sorteo está auspiciado por Espacio Design Los mejores en calidad En el video anterior, estábamos hablando sobre la despedida de Anuel AA Con la canción Ditadura Donde emite varios mensajes Indirectamente directos ¿Qué quiere decir? Estos mensajes, aunque este no los especificó para quien eran Ya por el hecho de este mencionar a Karol G Todo lo demás se le atribuyó a la bebecita Luego de esto, en un concierto Vemos que Karol G nuevamente llora Al comenzar la canción de Ocean Y como ya lo había dicho anteriormente Esta canción fue dedicada para Anuel AA Y esta lo deja saber nuevamente Y dice que esta llora cada vez que escucha esta canción Ya que en ese momento estaba muy enamorada Y amaba con locura a esa persona O sea, dijo todo en pasado Ya al parecer no está enamorada como antes de Anuel Por sus palabras, eso es lo que se puede interpretar Vamos a ver ese video Y también lo dejaré con el resumen oficial De la despedida de Anuel AA Hacia el amor de Karol G Es que como quiera La gente siempre cree que uno llora por una misma razón Pero Ok Supongo que nací el 14 de febrero Lo tengo en la sangre Amo Con mucha intensidad Muchas cosas que pasan en mi vida No una sola Y esta canción Que la escribí porque obviamente Me sentí, me sentía muy enamorada Amando a una persona con Mucho Un día te vas de casa